Por preguntar sobre su madre biológica, ¿eh? Hansel Teodoro Vargas Reynoso, mejor conocido como Bulín 47, abandonó una entrevista en los foques radio tras los conductores del mismo hablarle de la madre biológica, de la cual él dice no quiere coro con ella, ya que ésta lo abandonó. Vamos a ver esto, señores. Gracias al mango informativo. Yo creo que Bulín no hizo nada malo. No. Y es lo que él dice, que si ella pidiera, no, yo quiero una relación con mi hijo, yo quiero que ya esto se acabe, esta distancia, quisiera que nos busquemos más, pero el problema es que la doña es que no tiene nada, que esté en mala, y si él se hubiese pegado. No lo buscará, porque ese es el problema, lo atacan, o sea, van a emisoras y a televisiones, atacar lo que no me da esto, que no me da lo otro, no, 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 que yo lo quiero ver, para que hablemos, no, no es por necesidad. Entonces si Bulín estuviera conchando allá del barrio que es, ahí, entonces, capotillo, entonces, no estuvieran atacando. Eso es lo que dice que la fama cambia el entorno. Cuando tú entras en la fama, la gente ve que tú tienes a él que viene en tu dito detrás de ti. Pero lo bueno es que él ha cambiado y tiene su cabeza bien puesta y sabe lo que es. Claro, porque si ella dice con cualquiera de la familia, mira, yo quiero que venga mi hijo a mi casa, yo quiero una relación, me siento mal, yo quiero que me perdone mi hijo, yo no quiero nada material, si no está cerca de él. Ella lo que quiere es cuarto. Que viene, que está muy mala, que esto, que lo otro, entonces eso no se puede. Es así, es así, señora. Así que hay que entender a Bulín, hay que entenderlo, porque lo abandonaron cuando pequeño, el hombre ahora tiene una cierta fama y ese tipo de cosas, y ahora sí todo el mundo lo busca, entonces se siente, donde proban cualquiera. Y tienen que saber qué madre es el que cría. Claro, Mercedes, la que está fría ahí, mi mamá, como dice. Exactamente. Claro, y por algo ella la mucho. Es que ella la que tuvo con él de cero, su alta y su baja, pero no venga ella después de que lo dejó a venir con su carita linda, de que ven, que me hace falta esto y lo otro. Eso no es amor de madre, independientemente de todo. Así es, así es. Es así.